Sí, ya hace rato que tendría que haber pasado eso, no sé qué está pasando. La verdad que con los intendentes que tenemos, ya no sabemos más qué hacer, porque no, no. Ya ellos te piden de que confiemos, de que el voto está todos los años, y sin embargo, siempre pasa lo mismo. Bueno, acá yo tengo que agarrar, yo estoy al bañil, yo tengo que agarrar con la máquina, tengo que agarrar y tengo que pasar por los vecinos, por la vereda, porque por la calle no se puede ni pasar. Porque nos merecemos. Claro, por supuesto, nos merecemos eso, por supuesto. Yo tengo, yo la criatura mía acá, si vos vieras lo que es la zanja acá, las criaturas mías tienen que andar oliendo la pudrición que hay acá, porque la pudrición esta hace, no sé, de que dejaron de pasar los camiones hace, no sé, 5, 6, 7 meses, una pudrición bárbara, las cunetas, todo trabado, todo, no, es un desastre, una pudrición bárbara, no, no, no se puede ni, acá no se puede ni vivir, acá, acá en esta calle no se puede ni vivir. Gracias.